¿Qué guarda tu casa? No descansa, el que vela por tus sueños no se duerme, atalaya que defiende tu parcela, el protege y cuida tus intereses. No dejará que tu pie resbale, bendecirá tu entrada y tu salida, aumentará tus fuerzas como la del bófalo, elevará tu vuelo como el águila. Él alumbrará la senta para que tu pie ya no tropiece ni resbale, su mano se arroga aun por si te cae, no te lastimes y no te haga daño. Él alumbrará la senta para que tu pie ya no tropiece ni resbale, su mano se arroga aun por si te cae, no te lastimes y no te haga daño. Música No dormirá aquel que a ti te guarda, su diestra de justicia te protege, ahuyentará tus enemigos y trazarán camino para cuando estés perdido. Música Su oído está presto a tu súplica, aclámale en el día de la angustia, te responderá, él te responderá. Música Él alumbrará la senta para que tu pie ya no tropiece ni resbale, su mano se arroga aun por si te cae. Música Él alumbrará la senta para que tu pie ya no tropiece ni resbale, su mano se arroga aun por si te cae, no te lastimes y no te haga daño. Música No dejará tu pies en el respaladero, su vara y su callado te infundirán aliento. Música Pondrá tu pies en el respaladero, no dejará tu pies en el respaladero, su vara y su callado te infundirán aliento. Música Pondrá tu pies en el respaladero, no dejará tu pies en el respaladero. Música 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 Música